¿Qué hizo Warner Brothers cuando Disney utilizó a todos los superhéroes de Marvel y juntó a Thor, Capitán América, Hulk, Black Panther, Ant-Man, Spider-Man, etcétera, 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 pues Warner volteó a ver a DC Comics y les dijo, ¿qué hacemos DC Comics? Me emociona muchísimo este video porque vamos a hablar del Joker. ¿Soy solo yo o cada vez está peor allá afuera? La psiquiatra lo razona y dice, ciertamente está muy tenso, la gente está enojada, está luchando, está buscando trabajo, estos son tiempos difíciles. Por donde lo veas hacer cine nunca es fácil, puedes aprender el oficio, puedes escribir un gran guión, puedes tener muchas cosas, pero lo más importante siempre va a ser llevar al cine, a las grandes masas a que vean tu película, porque todos sabemos que esto es un negocio. Cuando haces una película que tiene que ver con personajes de cómics, es fácil atraer a las masas, porque digamos que la gente ya está buscando tu producto, el público ya está listo. Pero cuando lo haces tienes que quedar bien con cuatro sectores, eso sí, lo que quieres es llenarte los bolsillos de monedas. Cuatro sectores que tienen expectativas muy diferentes. Uno, los fans de los cómics, o sea, tu público cautivo. Ay, es que esta película no es el Joker de los cómics. Pues error, esta sí es una película del Joker de los cómics. Joker toma de referencia los volúmenes del Regreso del Caballero Nocturno de Frank Miller, que hay escenas idénticas, como donde besa a la señora que está invitada en el programa nocturno, al que lo invitan. De Batman Lobo, que aunque es una historia de Elseworlds, es la primera vez que se maneja la opción de que Batman y Joker son hermanos, aunque en esta trama son gemelos. Y por supuesto, la obra de obras, Batman, la broma mortal. Y este cómic que merece su propio video por ser tremenda obra de arte, aquí nos cuenta lo que pudiera ser el posible origen del Joker. Y digo posible porque aquí mismo nos dice, en palabras del Joker, que prefiere tener un origen de opción múltiple. Lo cual vemos aquí, lo toma Christopher Nolan en la película, en la segunda entrega de Batman, de la trilogía de Dark Knight. Let's put a smile on that face. Y por supuesto, esta versión de Joker, que obviamente es una historia de origen. Por eso a mucha gente le saca de onda porque dicen, es que no vemos al Joker ya haciendo lo que hace el Joker. Sí, nos da un pequeño chispazo al final, pero sí, esta es una película completamente de origen y eso lo agradecemos a muchos fans. Ahora, no solo eso, porque aunque es una película de Joker, Batman está constantemente, etéreamente, siempre está en la película. Y les voy a ir mostrando de qué manera también esta es una película de Batman. Dos, los fans del cine. No, bueno, los fans del cine no podían estar más contentos. La cinematografía. La paleta de colores. Las actuaciones. La música. Todo es perfecto en esta película. La charla con la psiquiatra inicia con una frase aterradora. ¿Soy solo yo o cada vez está peor allá afuera? Él le muestra su libreta que utiliza como diario y aquí vemos claramente que ya no le importa y no le pone atención. Primero porque olvidó que él ya le había dicho que quería ser comediante. Ni siquiera se acuerda de eso. Y luego ahí, muy marcado, hay un chiste que con el juego de palabras en inglés diría algo así como Solo espero que mi muerte valga más centavos que mi vida. En inglés, por el juego de palabras, quedaría como Solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Claramente Artur ya no puede más. Él está al borde del suicidio. Y ya más serio él le dice, por favor, necesito más medicamento. Porque ya no quiero sentirme tan mal. Camino a su casa descubrimos que Artur es buena persona. Un niño que está frente a él. Van ambos en el calor del sol de ir en el autobús. Y él, de alguna forma, buena onda, comienza a hacerle caras al niño para divertirlo. ¿Y qué ocurre? La vida una vez más le da otra bofetada. Tú no puedes hacer eso. Esta vez en la voz de la mamá del niño que le dice, Deje de molestar a mi hijo cuando él nada más estaba jugando un poquito. Y entonces Artur nos muestra su risa en la vida real. No puede controlarla, asusta a todos, los molesta. Y él tiene que sacar una tarjetita, dársela, porque no puede hablar de la risa. Para explicarle que él tiene una condición y que no puede contenerse cuando está en una situación estresante. Incluso la tarjeta tiene un mensaje así todo amable. Esta escena nos muestra claramente cómo es la vida de Artur, ya que esta tarjetita es una tarjeta vieja. Se ve que la ha usado un montón de veces. ¿Por qué un montón de veces lo han tratado mal y ha estado estresado y les tienen que explicar aparte por qué se está riendo? Y es que su risa... Joaquín Phoenix, si estás viendo este video, te volaste la barra. Echaste un hamroll. No, 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 qué bárbaro. ¿Quién carajo puede actuar una risa que duele? Esa risa entra al cerebro, a la psique. Entra a todas partes del cuerpo y duele. Da lástima. Contagia la tristeza. Hace lo que le dé la gana con nuestras emociones. ¿Cuándo se había visto eso? La evolución del Joker cuando en el metro se encuentra en esta situación donde él no tiene absolutamente nada que ver con esos juniors que empiezan a molestar a una muchacha echándole papas fritas. Y él no hace nada más que únicamente existir y que le gane esa risa que no puede controlar. Y cuando se da cuenta ya otra vez lo están golpeando, pero esta vez trae un arma. Y este es un gran mensaje que nos brinda la película, especialmente a la gente de Estados Unidos. No pongas un arma en manos de alguien que está enfermito. Y el mismo Joker lo dice. Y sin embargo cuando dispara, se siente vivo, se siente alguien, se siente que algo logró. Y peor cuando empieza a ver que salen las noticias y que la gente se pone más caras de payaso. Y que de pronto empieza a convertirse en un algo. La escena del baño es sublime y dicen que así como Robert De Niro improvisó lo de... Pues lo mismo pasó con Joaquin Phoenix aquí, que lo pusieron ahí y él simplemente decidió bailar y la cámara estaba filmando. Me parece muy grande de parte de Robert De Niro que haya aceptado estar en esta película y digamos de alguna forma pasar la antorcha de Taxi Driver a Joker. Porque incluso Joker es como... ¡Con permiso! ¡Epa! ¡Ya llegué! Tres, el espectador casual que nada más quiere ir a perder un ratito de tiempo y pasarla bien. Ahora, ¿pero qué ocurre con el espectador casual? El que ni le gustan los cómics, ni le importa el Joker, ni el cine es lo suyo. ¿Por qué este público sí fue a ver el Joker? Porque encontraron en el Joker un representante de todos los marginados, de toda esta gente que trabaja mucho, que no ve que el mundo cambie, que sienten que están siendo aplastados por un sistema al que no le entendemos, al que no sabemos cómo jugar. Toda esta gente que solo existe y que se sube al camión y que tiene la fe de que algo va a pasar y no pasa nada. A los grandes perdedores, toda esta gente encontró en el Joker un representante, alguien que los defiende, que los entiende, que sabe lo que es, que te tiran en la calle a golpes y nadie venga a ayudarte. Y que el mensaje final es que ellos mismos tienen que convertirse en algo más. Es toda una experiencia. Lo vemos claramente, Arturo es un hombre solo, está muy solo, en una ciudad llena de gente pero con nadie al mismo tiempo. Los detalles de esa enfermedad, un sistema de salud que nos sirve, la corrupción en todos los niveles, la historia de la mamá y de un hombre que en el fondo es un niño que necesita cariño, que necesita atención y que no la tiene. Y que es tan indefenso que tendrá que convertirse en algo para dejar de sobrevivir y comenzar a hacer algo más grande que él mismo. A la bolsa, millones y millones de personas. Cuatro, los niños. Entonces de entrada se deshicieron de ese público. Es como, ni al caso, ni modo, sabemos que los niños llevan a los papás a las salas de cine. Ni modo, esta película no es para ellos. Perfecto, nos vamos a enfocar en la trama, en la cinematografía, en las actuaciones. Por eso a la gente que realmente le gusta el cine como tal, no le encantó lo que hizo Marvel. Y es que claro, estas películas tan entretenidas, con superhéroes infantilizados, que de alguna manera emocionaban al espectador casual, pero sí le daban a los fans de los cómics mucho de lo que a ellos les gustaba, pues fue un tremendo éxito. Sabemos que los niños llevan a los papás a las salas de cine. Ni modo. Entonces, ¿qué hizo tan bien DC Comics en esta película? Que le resultaron tan buenos números y aún así la gente sigue pensando que es un excelente cine. Para mi gusto personal, Joaquin Phoenix brinda la mejor actuación para un personaje en la historia del cine. Perdón, perdón, Anthony Hopkins, que te amo y que me encantaste en El silencio de los inocentes. Es mejor que Robert De Niro en la que sea. Incluso entiendo que a mucha gente le guste más la actuación de Heath Ledger, pero les voy a decir la clave de por qué la actuación de Joaquin Phoenix es mejor que la de los que acabo de mencionar. Y ojo, esto tiene que ver mucho con el personaje. Heath Ledger siempre es el Joker. Siempre actúa igual toda la película, que es maravillosa su actuación. Sí, recuerdo que cuando dijeron que Heath Ledger iba a ser el nuevo Joker, todo el mundo dijimos, no hombre, después de Jack Nicholson, que nadie puede hacer nada. Y cuando vimos a Heath, dijimos, no me inventes, el Jack Nicholson parece un payasito de la calle. Lo que logró Heath es impresionante y por eso se llevó un Oscar y todo. Pero Joaquin Phoenix vemos su transformación desde que es este ser apagado, loco, que sufre, que está triste, que está deprimido, que no puede. Y lo vemos cómo evoluciona y cómo se convierte en el Joker. Le cambia la actitud, todo, es un cambio tan drástico que no puedes dejar de maravillarte al ver todo el proceso. Eres testigo de un milagro andando, es una obra maestra. Si comparamos las risas de todos los Jokers que han sido una joya todas y cada una de ellas, desde la de César Romero en la serie de Batman con su... ¡No, no, no, no! Pero Joaquín Phoenix saca esta risa Que duele Esta risa de alguien que sufre y se ríe al mismo tiempo Es increíble lo que logra Es una risa que perturba Que da miedo, que te preocupa Que es como Puff Entonces viene lo bueno Ahí va Joker disfrazado Al programa de su ídolo Del que esperaba tanto y al final se siente traicionado Porque el tipo únicamente se burló de él Él va con toda la intención De ser un mártir, de matarse en la cámara Para decirle al mundo, mundo no sirve Para nada, mira lo que va a pasar Pero cuando está ahí Es tanto su furia Que se lleva al conductor ¿Es este el nacimiento del Joker? Casi Ya lo presentaron con el nombre de Joker Ya tiene maquillaje de guerra Ya está siendo famoso Pero falta un poquito Así que viene el sublime final Que nada más de acordarme hasta se me eriza la piel Se llevan detenido Al Joker Pero entonces descubrimos Que la gente que vio esto en vivo Está siendo un megamotín en la ciudad Hay caos, anarquía Por todas partes A él lo llevan en la patrulla De alguna forma Sabe Él sabe que es por él Sonríe Él está listo para irse preso Cuando una ambulancia choca La patrulla asesina a los policías Y lo libera a él Ok Estamos viendo el nacimiento Del príncipe payaso del crimen Pero al mismo tiempo Vemos Que había una función de cine La película es la marca del zorro Y todos los fans sabemos Qué carajo va a ocurrir Del cine salen Thomas Wayne Martha Wayne y su hijo Bruce Y todos sabemos lo que va a pasar En ese momento Miren Se van a un callejón Y qué pasa Un tipo llega Después de tantos años De leer cómics Y de ver películas Y de ver esa escena Una y otra vez Aquí estoy llorando Por la muerte de los Wayne Justo cuando el Joker Se está encumbrando El tipo apunta la pistola Dispara al Dr. Wayne A la señora Wayne Las perlas salen volando Y todos sabemos Lo que esto significa Estamos viviendo El nacimiento De Batman Estamos siendo testigos De cómo matan A los papás De nuestro héroe Y duele Duele como la chingada Porque ahí está él Con los cadáveres De sus padres A los lados Y el manchado De sangre en la cara Porque un perdedor armado Fue y les disparó Nada más porque sí Y al mismo tiempo Joker Se levanta Sobre la patrulla Y comienza a bailar Mientras todos Lo adoran Y le aplauden Como un rey Era una oruga Que se convierte En mariposa Y ahora bate Sus alas Y se convierte En el rey De los oprimidos De los furiosos De los perdedores Es el príncipe Payaso Del crimen Majestuoso Y por no dejar Nos regalan Una última joya El Joker Esposado De un hospital Que no es otro Más que el asilo Arkham Y él Que muchas veces Se ríe De nada gracioso Se está riendo De la ironía Que gracias a él Ahora Batman Lo tiene encerrado ahí Porque es lo que nos dicen Que él está atrapado Gracias a que allá Fuera un chico Vestido de murciélago Que lo puso En ese cuarto Y hay un poco El temor De que digas No manche No pasó nada Estuvo en su imaginación O nada Pero para eso Nos regalan Que ya pasó el tiempo La doctora ya tiene canas La misma doctora Que no lo atendió bien Cuando lo necesitaba Y el Joker La asesina Corre De manera graciosa Diciéndonos Estas paredcitas De este hospitalito Arkham No me van a tener Detenido mucho tiempo Aplausos de pie Obra maestra Y gracias A todos los involucrados Por hacernos Vibrar Y sentir Y que la sangre Corre nuestras venas Con esta maravilla De película